Música Senadoras periodistas presentaron una iniciativa de ley para que las mujeres embarazadas que laboran puedan transferir hasta 4 de las 6 semanas del descanso previas al parto para después del mismo, informó Rocío Pineda Gochi. La reciente que considero muy importante y muy sentida por muchas mujeres trabajadoras es reformar la ley del seguro social para que las mujeres puedan tener las semanas anticipadas a su parto puedan recorrerlas. La senadora periodista por Michoacán habló también de las propuestas en materia política para que en las campañas electorales de 2015 las candidaturas sean un 50% mujeres y 50% de hombres. Incluya que en las próximas elecciones, en la contienda federal, las candidaturas sean 50% mujeres, 50% hombres. Consideró que los problemas de desigualdad y abuso hacia la mujer no deben ser atendidas solo por los hombres, sino que la mujer también tiene que luchar para crear la conciencia de respeto. Los problemas no son dentro del Senado o dentro del Congreso, los problemas y lo que falta por luchar es en la sociedad, es en toda la sociedad y yo creo que aquí pues es crear conciencia, no solamente con los hombres sino nosotros mismas las mujeres, en que nosotros tenemos la posibilidad, en que nosotros podemos. Recordó que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 52 millones de mexicanos forman parte de la población económicamente activa PA y de esta cifra del 38.4% son mujeres, siendo la industria manufacturera, el comercio y otras ramas económicas en donde más se ocupan laboralmente. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.